...europeo de Indobén. Y turno ahora para las rusas... ...Yulia Koltunova y Natalia Goncharova. Goncharova en Turín 2009 también fue... ...campeona de Europa en saltos sincronizados de plataforma... ...hace dos años en Turín, pero... ...junto a Daria Kobor... ...junto a otra... ...saltadora. Bueno, pues es... ...buen salto también el de... ...la rusa... ...Yulia Koltunova había competido... ...en los saltos sincronizados de plataforma... ...junto a Daria. Y han sido campeonas de Europa... ...en 2009, subcampeonas en 2006... ...ay qué lástima, ahí vemos que la sincronización... ...no ha sido del todo... ...buena. Van a hacer un triple... ...Yulia Koltunova se llevó ayer... ...la medalla de plata... ...es la actual subcampeona de Europa... ...en plataforma individual... ...y vemos evidentemente más contenta... ...a Natalia Goncharova. ...una vez que participan juntas en un torneo internacional... ...y se llevan una medalla... ...lo hacen además en casa... ...y por lo tanto... ....Emiliando un Serena... ... Gracias.